Un beso muy fuerte a los amigos de Cartelera. Nos vemos pronto. Pues hombre, con alegría la he vivido, porque era para mí una película que ya salía premiada de casa. Una película que había conseguido 3 millones de espectadores en las salas, pues ya tenía el gran premio concedido. Entonces todo lo que ha sucedido posteriormente, todas las nominaciones, los premios Gaudí, los premios Goya, pues era una especie como de guinda, un pastel, que ya era casi como obscena. Entonces yo la verdad que lo he vivido con mucho relajo, por otro lado, porque también, como sabía que el que tenía que pasar muchos más nervios era mi amigo Alberto, pues yo me lo he podido permitir disfrutar de una manera más relajada. Y bueno, también volverte a ver con amigos, con gente que te dice que le ha encantado la película. Y para mí ha sido un gran fin de fiesta para el niño. A mí no me ha dado tiempo, realmente, porque es que ha sido todo vertiginoso. Después de los Goya, bueno, hace menos de 3 días me han nombrado hijo predilecto de Andalucía. Se ha metido en una vorágine absoluta de celebraciones y demás, pero institucionales. Todavía no he podido quedar con mis amigos para celebrarlo, la verdad. Bueno, yo tampoco lo sé si he tenido tiempo de digerir nada, pero bueno, sí que he vuelto un poco a la vida normal y he tenido unos días para poder dormir y estar en casa tranquila. Pero bueno, creo que esto irá poco a poco cayendo y todavía no he tenido tiempo de celebrarlo con amigos y esas cosas, que eso es lo importante. Sí he tenido tiempo, sí. Sí, aunque es cierto que he tenido mucho volumen de trabajo, porque sigo con la serie y la verdad es que ha habido mucho interés por parte de la prensa, he hecho muchas entrevistas. Pero sí, sí, ya me he empezado a dar cuenta de lo que supone ganar un Goya y estoy feliz, inmensamente feliz. Ya lo he colocado en lugar bien a la vista, porque además mucha gente pide, ya sé que es una tontería, pero mucha gente pide tocarlo. Hoy no hay estrés porque es una cosa conocida, que ya se publicó el mes pasado, pero vamos, lo que sí tengo es mucha alegría, porque por un lado es un año muy complicado, haber ganado este año es muy difícil, había películas muy buenas, estaba Magical Gear, estaba El Niño, era muy difícil. Y por otra parte, porque la lista de los premios en otras ocasiones, los fotogramas de plata, es impresionante. Pues es mucho más distendida que los Goya, más divertida, la gente tiene tiempo para hablar, la verdad es que se disfrutan mucho los fotogramas. Tú lo has dicho, porque esta es una fiesta más desenfadada, es una fiesta entre amigos, más teniendo en cuenta que yo soy un hijo de fotogramas, es como volver al útero materno de alguna manera. Bueno, sí que es verdad que es muy distendido, estamos sentados tomando una copita entre amigos, la verdad es que son unos premios muy divertidos, luego encima es en el Teatro Goya y Eslava, o sea que es un sitio perfecto de la noche madrileña, o sea que en ese sentido la verdad es que sí, que son unos premios bastante disfrutones. Bueno, esto es más distendido, es más familiar, es como una reunión que hacemos todos aquí cada año y bueno, para disfrutarlo también. Pues bueno, ahora mismo estoy con la peli de Ales, muy ilusionado, que ya es bastante, que es una locura, y bueno, y más adelante habrá más cosas, lo que pasa que ahora mismo no te puedo decir nada. Pues una delicia volver a rodar, cada vez tenemos menos medios, tengo que coger yo la grabadora y tú la cámara, esto es impresionante. Pues una alegría volver a rodar porque siempre es bueno estar trabajando y estar activo. Hay otros muchos amigos míos que no pueden decir lo mismo y me gustaría hacerles ver que me siento privilegiado. Bueno, no he podido todavía rodar con todos, Mario entra en la tercera semana y yo estoy ahora rodando con Pepón, con Rafael, he hecho cosas y también con mucha figuración, en fin, hemos empezado por los alrededores, mañana nos metemos en Faena. Seguir con El Príncipe, que hasta mayo lo acabamos en mayo, acabaremos ya los 18 capítulos de la segunda temporada, que será temporada final y luego pues hay cositas de cine y hay otras ofertas de televisión y ya veremos lo que sale. Ahora de momento a disfrutar del estreno de El Príncipe, que será en breve. Pues mira, ha empezado muy bien y nada, espero que siga bien, que cuajen los proyectos que tengo previstos y seguir trabajando. Sí, sí, sí. Yo soy un poco culo e inquieto, o sea que no me gusta hacer una sola cosa y si puedo hacer, combinar el teatro con el cine y la televisión, pues mejor que mejor. Estoy ensayando una película que empiezo a rodar, bueno, preparando una película que empiezo a rodar en primavera, María y los demás, una comedia maravillosa, y empezando a estudiar una función que haré en julio, pero que es muy complicada y si no empiezo ahora no llego. La verdad que sí, le ha encantado a la crítica, hay mucha unanimidad entre crítica y espectador, todo el mundo la elogia mucho, se la han pasado muy bien viéndola, que de eso se trata, y muy contento. Pues qué alegría, lo primero que pensé es qué alegría, qué alegría ver un proyecto arriesgado, novedoso, recuperando el género de aventura, pues me dio mucha alegría. Yo creo que ha sido un año espectacular para la ficción española, tanto en cine como en televisión, yo creo que ha sido un año espectacular, a pesar de lo difícil que nos lo ponen, y por lo tanto pues muy contentos de que con la que está cayendo seamos capaces de sobrevivir y de hacer las cosas mejor y de seguir luchando. No hombre, la ficción española no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años, la gente ya nos ha conocido y ya nos quiere y nos necesita, y desde luego no nos cambia por series americanas por mucho presupuesto que tengan, ellos, yo creo que el espectador quiere que le cuenten cosas nuestras, contadas por gente de la tierra y que sabe de lo que habla, ¿no? Y que además, que coño, que hemos aprendido y que no lo hacemos mal. Bueno, pues está siendo un muy buen año para el cine, sin duda, y la televisión yo creo que ya lleva años haciendo muy buenas series.